¡Perfecto! ¡Ya está lista! ¡Mi deliciosa pizza! ¡Llevo toda la mañana haciéndola! ¡Los envidiosos dirán que la compré y la pedí a domicilio! ¡Mentirosos! ¡Yo mismito la hice! ¡Solo que la caja! ¡Eh! ¡No miren la caja! ¡No miren la caja! ¡Chicos! ¡Pues en el día de... ¡Ay! ¡Mi papá! ¿Quién es esa voz? ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Chicos! ¡Es el Chamuco! ¡Chamuco! ¡No quería hacer nada! ¡Los chicos van a dejar un like para que no me hagas nada, Chamuco! ¿De qué hablas? ¿Pos mí? ¡Hola! ¡Eh! ¡Hola, Pos mí! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! Hace rato no te veo! ¡Pasa, pasa! ¡Me encuentro! ¡Me encuentro muy mal! ¡Creo que me voy a desmayar! ¿Pos mí? ¡Me encuentro muy enferma! ¡A ver, a ver! ¿Qué tienes, chicos? ¡Pos mí está enferma! ¡No puede ser! ¡Dejen un like para que se le pase! ¡Lo enfermita que está! ¡Pasa, pasa a mi casa! ¡Ven! ¡Cuéntame! ¡No te preocupes! ¡Aquí te vamos a atender bien! ¡Chicos! ¡Vamos a ayudar a Pos mí! ¡Pobrecita! ¡Ven! ¡Acuéntate ahí en el sillón! ¡Eso! ¿Qué pasa, Pos mí? ¡Cuéntame! ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tienes? ¡Siento que me arde el estómago! ¡Es que mira! ¡Estaba caminando por allá! ¡Y me invitaron a unos chilaquiles! Entonces me los fui a comer y ahora me arde todo el cuerpo ¡No me digas! ¿Y le echaste picantes del verde? Eh, pues se supone que así agarraba ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, no! ¡Te va a agarrar eso! ¡Una diarrea, Pos mí! ¡No tuviste que haberte comido eso cuando no tienes un estómago mexicano! ¡100% mexicano, güey! ¿Sabes? Ay, pues ahora siento que necesito un doctor porque me siento muy mal ¡Me duele mucho! No, no, Pos mí, tranquila, no te preocupes, todo está bien Yo te voy a llevar al doctor ¿Tienes seguro médico? ¿Seguro médico? No Ay, Dios mío Bueno, podemos usar el mío o podemos hacer una prepagada No te preocupes, ¿ok? Todo va a salir bien, entonces tú te vas a recuperar Porque los chicos te quieren mucho y van a dejar un comentario de ¡Cúrate, Pos mí! ¡Cúrate! Todo el mundo, deje un comentario y deje un like para que Pos mí se pueda curar, chicos No sean así con ella, dejen un like y comenten Vamos allá, Pos mí, no te preocupes Yo te voy a, yo te voy a llevar ¿Hace cuánto más o menos te comiste los chilaquiles? Hace como media hora Uy, o sea, está bastante, bastante reciente, ¿ok? No te preocupes, mira, te voy a decir una cosa Lo doloroso no es cuando entran, sino que cuando sale Y si el chile habanero, Dios mío, duele peor No te preocupes, Pos mí Yo me estoy diciendo por dónde va a salir esto Ah, no te preocupes, si no va a salir, por el hospital Ven, vamos, corre, corre, corre Sí, por favor, que me hagan el lavado de estómago Así es, tenemos que buscarte a un médico bien bueno Un médico que pueda curarte su pancita A ver, ¡buenas! ¡Tec-toc! ¡Toc-toc! ¡Vengo con una paciente! ¡Buenas tardes! ¡Alguien me salve! No te preocupes, Pos mí, acuéstate ahí Ya vienen, ya vienen a cuidarnos ¡Hola! ¿Algún médico hay por aquí? Tengo una paciente muy enferma Creo que nadie va a venir Nadie está viniendo por ti, Pos mí No te preocupes, es un hospital Eh, no, no puede ser que no atiendan aquí a la gente ¡Buenas! Voy a entrar a averiguar ¡Buenas! Tengo a alguien muy enferma ¡Por favor! No me quieren atender Porque se piensa que es una broma No, 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 porque eres una payasa No es eso, Pos mí Creo que no hay nadie aquí en el hospital A ver, ¿qué podemos hacer? Si quieres podemos hablar con la bruja Ella siempre sabe qué hacer Siento que voy a morir No, Pos mí, no te mueras Oye, Pos mí, no Me muero No, no, no te vas a morir Eh, tranquila, tranquila Tengo que hacer algo, chicos Tengo que hacer algo ¿Cuántos dedos ves? Ninguno Ay, quédate aquí Voy a ir a hablar con la bruja Me está gritando ¡Bruja! No hay nadie ¡Brujilda! Ay, Dios mío ¡Brujilda! Usted está sufriendo, chicos Tengo que agarrar algo Tengo que agarrar alguna poción Poción de velocidad Poción de resistencia Poción de salto Eh, de curación Vamos a darle la de curación Está toda rosita Pero, pero no sé si tenga algo que ver malo Esa bruja siempre engaña Pero esta poción dice que es de curación A ver, eh, Pos mí Pos mí, no te preocupes Te he traído una poción de curación ¿Qué es eso? Es una poción de curación Ah, bueno, a ver si funciona Ok, ok, ok Listo, perfecto Ahí voy A la una A ver, me voy a poner acá al frente Ahí está A la una Échalo ya, me arde el estómago Ay, voy, lo siento Toma Uy, eso es muy rojo La última vez que vi algo tan rojo En efecto Fue una poción de amor Que le compré a la bruja Pero, ok Esta era de curación Pos mío, ¿estás bien? ¿Qué fue eso tan raro? Y ese ruido Pos mí Ya no me pica la boca ¿Ya no te pica la boca Ni el estómago? Ya no tengo la boca Como un zapato Sí La curé Soy buenísimo Ay, gracias Eres mi héroe De verdad No pensé que nadie En este lugar En este literal lugar Donde a nadie le importa Porque soy una pequeña Payasa Y me pensa Pero tú 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 eres mi caballero Bueno, solo te intenté curarte Le robé prácticamente Una poción a la bruja Para curarte Pero mira Ya estás bien A ver Abajo Agáchate Salta Brinca Abajo Agacha Eso Perfecto Así que ve Que estás perfecta Ya has pasado la prueba Ahora sí Pos mío Ya que te sientes mejor Yo creo que me voy a ir a mi casa Si está siendo tarde ¿Para mi casa? No, no No te puedo decir La bruja te va a buscar No, yo creo que la bruja No me va a buscar No, no hay nadie En el lugar de la bruja Mira, no No nos vamos a quedar aquí Vamos a dar una vuelta Todavía Mira Está el sol justo encima de nosotros Una vuelta Vamos Bueno Pues que nos podemos pasear Está bien No tengo nada que hacer Yo te sigo Por aquí Yo te sigo Vamos a dar un pequeño paseo Una pequeña vuelta Esto está bien chicos Vamos a jugar un ratito con Pugmi Sí ¿Qué te gustaría hacer? Podemos hacer maravales Por inflarte un globo Es verdad Puedes hasta inflar globos Mira, yo la verdad Lo que quiero hacer ahorita Es algo increíble Yo quiero ir de compras Tengo que comprarlo Del desayuno de hoy Claro Tengo que comprarlo Del desayunito A ver Un pan O compramos Pé Pán Puedo llevar también Si te apetece Un pastel También No comes Cosas como esta ¿Verdad? De pescado Y eso no Yo soy veganísimo ¿Pues mi tú no eres veganísima? Pues la verdad Que no Me gusta bastante Un buen pedazo de carne Un buen muslo de pollo ¿Y por qué dices esas cosas Mientras me miras a mí? No estarás enamorada Tú, ¿no? ¿Yo qué? Pero Ay, ya no se puede hacer nada Ok, chicos Esta extraña la Podmi Me está siguiendo un poco Y ¡Ay! ¡La textil de fruta! ¡Te va a encantar! Esos son verduras, Podmi Ah Es lo mismo Bueno, sí, es lo mismo Pero mira, ¿sabes qué? Yo me voy a ir para la casa ¿Está bien? Creo que voy a ir A ver si ya puso la marrana Podmi, ¿ok? Ok, te voy a llevar las cosas ahorita Llevarme las cosas ¿Qué? Gracias Pero si yo no le pedí nada, chicos Qué extraña está Pero miren Lo bueno es que la hemos curado De ese dolor de barriga Y no nos hemos equivocado De poción O eso, creo Porque sí la vi un poco extraña Un poco cambiada Pero Pero no pasa nada Vamos a ir a ver Qué está haciendo Catanuncia, chicos Vamos a ir a ver Qué está haciendo Catanuncia Y vamos a jugar un ratito Con ella en la PC A ver Vamos a ver si está Catanunches Ah, es verdad ¿Y ese sonido? ¿Hola? ¿Cómo que? ¿Cómo que Catanunches? ¿Y ese sonido de dónde viene? ¿Dejaste de hablar conmigo solamente para venirle a ver a ella? ¿Qué? ¿Viniste solo a ver a estar con ella? Ya había hecho el mercado, mira Pero Pero ese mercado es para ti No, lo hice para ti Porque tenía hambre Oh, pues muchísimas gracias Si se ve que es veganísimo Pues muchas gracias Voy a compartirlo con Catanuncia Catanuncia Ven a comer un ratito Pero si este lugar ya está destatalado Es que siempre me acuerdo de ella Es que siempre me acuerdo de ella No hay nadie aquí Cómo la extraño Mira las fotos que teníamos juntitos Y ahora ya no tenemos ninguna Mira esta de acá Qué bonita era Pero bueno Creo que va siendo momento de hacerte olvidar este tipo de cosas Y A ver, voy a quitar esto ¿Hacerme olvidar qué cosas? ¿Acá te anuncia? Claro ¿No ves que te hace mal? ¿Hacerme mal? No, ella no me hace mal Ella me hace bien Cada día me paro motivadísimo para estar con ella ¿Y por qué quitaste la foto de Catanuncia? Porque te hacen mal ver estas cosas Vámonos de aquí No Además seguro que ella no era una buena influencia para ti Influencia si, ella era buenísima Creo que todo lo que hice fue gracias a ella Salía adelante por ella Pasaba los exámenes por ella ¿Y por qué quieres que me olvide de Catanuncia? Porque ya se fue Hay que superarlo La vida es eso La vida es eso No creo La vida yo creo que es Siempre estar esperando a la persona que quieres ¿No? No Porque a lo mejor ¿Puedes cerrar las puertas a encontrar a una mejor persona que si quieras de verdad? Eh, pero si yo no quiero a nadie más que no sea ella Por eso Porque tienes tu corazón cerrado Pero puedo enseñarte de que sí soy la persona adecuada ¿Te quedas? Estás equivocando Te estás pasando Tú eres mi amiga nada más Yo soy tu fan Sí, soy tan amiga Pero también puedo ser ¡Tú amante! ¿Qué? ¿Me amante? ¿Me amante? ¡Oh! ¡Oh! ¡Spondi! Yo te voy a decir una cosa Y creo que es mejor que yo me vaya para mi casa Tengo muchas cosas que hacer Tengo que preparar la comida El almuerzo La cena La comida de mañana Usar todas las compras que hicimos Eh, yo creo que mejor vete para allá para tu circo ¿No? ¿Me vas a dejar sola? No, no te voy a dejar sola Es que ya te debe estar extrañando Bueno, entonces nos vemos en otro momento Querido nuevo novio ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué haces? ¿Cómo que nuevo novio? ¡Oye! ¡Adiós! ¡Mi vida! ¡Te adoro! ¿Vas a adorarme? Pero... Pero... ¿Qué? ¡Santa madre! ¿Estás bien, loca? ¡Sí! ¡Yo también te amo! Amarme Pero... Es que yo... Yo solo tengo corazón para... Una chica Se fue ¡Lárgate! Es que solo tienes corazón para mí Ya sé que quieres que me vaya Para que sea un poco ocupada Porque sabes que soy una persona muy viciosa Y debe hacer muchas cosas Pero... Estaré aquí No te es posible Ah... Ok Entonces te... ¡Te adoro! Entonces te vas a ir Sí, pero volveré pronto No te preocupes No hace falta que me sigas No, no te estoy siguiendo Solo que me preocupa un poco Lo que vayas a hacer Si vuelves y me quieres matar O si estoy durmiendo Y luego de eso Llegas y te... ¿Qué tal? ¿Qué mejor? ¿Qué es eso? No, 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 no ¡Yo te amo! ¿Qué? ¡Yo te amo! Y no haría nada de esas cosas Porque quiero verte bien Además no estás haciendo nada Que me haga pensar Que debería serlo Pero... ¿Cómo que me amas? Sí Desde siempre Desde el momento en el que te vi Siempre te amo A ver, a ver, a ver Esto es muy obvio Que es efecto de la poción de amor Pero tengo que hacer algo Para quitártela A ver, por mis... ¿Qué poción de amor? No era ninguna poción de amor Es que cuando me lo diste Se me quitó Todos los síntomas que tenía Era todo eso Sí, sí Solo eso Se nota que era solo eso Chicos ¿Ustedes qué opinan? Está loca por la poción de amor No, díganme en los comentarios Si sí o si no Porque hoy Lo voy a arreglar Ven aquí Voy a hacer una cosa Súper mega estupenda Como para ayudarte un poco Agarramos un poco de estas Estas de acá Las dejamos aquí Estas también las agarramos Aquí un poco más Y tú solo quédate quietecita Esto no te va a doler, ¿ok? Me duele todavía El estómago No te preocupes Esto no te va a doler Tan, 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 tan Toma Y le sigo tirando más Y más y más Y tiene molestas Las que tengo Y toma, y toma, y toma Y toma, y toma Ay, me encuentro mal ¿Dónde estoy? Hey, hola, pues mi bienvenida Estamos acá en la ciudad gótica Sí, sí, en la ciudad gótica Ocho, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien ¿Qué, qué va? ¿Te sientes bien? Sí, ¿por qué? ¿Por qué lo dices? No sé ¿Por algún motivo te sientes Atraída por mí? Eh, no ¿Qué dices? Nunca Te acuátala Pues muy bien Creo que todo está bien por aquí, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, sí Todo está totalmente bien Correcto En orden ¿Qué? ¿Y por qué te veo desde acá abajo? No, 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 no Desde allá abajo, conejo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es un pulpo? Eh, digo ¿Qué? Que no Que mejor vete para tu función Sí, para que te dé frutos Eso, ¿no? Que no quieres un pulpo Sino que tienes que ir a hacer dinero ¡Ve a trabajar en el circo! Ok ¡Va! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Pon mí! ¡Adiós! ¡Adiós, mejor amigo! ¡Gracias por ayudarme con esos chilaquiles! No te preocupes Todo salió perfecto, ¿eh? Sí, aunque veo todo muy raro Pero Oye, ¿por qué? ¿Por qué se hicieron ojos? ¡Abre el otro y se abre el otro! ¡Abre el otro y se abre el otro! ¿Por qué tengo ocho ojos? No lo sé ¡Cuídate, ocho ojos! ¡Nos vemos! Chicos ¿Dónde me voy a mudar? ¿Qué acabo de hacer? Acabo de convertir a Ponme en una araña En un slime En un pulpo Y en un montón de cosas Yo creo que me voy a ir a ocultar Yo me voy Hasta acá el videíto de hoy Todo el mundo recuerde De dejar un like Si les gustó Y también Un saludito a las cinco personas Que comentaron en el video anterior Y si ustedes quieren que yo las salude En un videíto Comenten Ahora sí Nos vemos Ay, qué miedo Lo de Ponme De verdad No sabía que yo Convertirse en un... ¡Suscríbete al canal!